¿Qué es el taller de elementos no prácticos? 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 Vamos a empezar a ver aquí algo acerca de la horizontalidad. ¿Qué es el taller de elementos no prácticos? 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 para proponer y que esas propuestas queden en algún lugar reflejadas, para ponerse en marcha, que los ciudadanos podamos deliberar sobre esas propuestas y finalmente decidir. Aquí siempre hay esa idea de consenso, de arrogando podemos consensuar, ¿de acuerdo? Si no se consensúa, pues a lo mejor hay que votar, en algunos momentos, otros no, ¿de acuerdo? Esta sería una idea genérica de lo que es la democracia horizontal. Y en definitiva, esta sería una expresión importante, la palabra empoderamiento está muy de moda ahora, no sé si bien el mentor, el empoderamiento de los ciudadanos dentro de la sociedad y de las organizaciones a las que pertenecen. Que no se empodere nadie en nombre de los ciudadanos, sino que son los ciudadanos los que se empoderan o apoderan de esa capacidad de proponer, de liberar y decidir. Esto es lo que podríamos llamar la democracia horizontal vista así en términos genéricos. Bueno, pues vamos a empezar ya, entrando, este taller tiene una visión de entrada genérica y luego hay una segunda parte que es más detalle, la segunda parte será otra sesión que hagamos en otra ocasión. Aquí vamos a detenerarnos en aspectos más genéricos. Y vamos a hablar de los fundamentos y que entendemos por la red y que es una organización en red. Hemos hablado de organización horizontal, de democracia horizontal. ¿Por qué hablamos de red? Quizás que ya hemos comentado hace un momento que las estructuras tradicionales han tendido a ser piramidales y esas, cuando hace ya se convierten en jerarquías. ¿Qué otra organización puede oponerse a ese esquema? Cuando hablamos de horizontal no significa que estamos construyendo una organización en un plano, sino que es una organización que puede estar en un universo de muchas dimensiones, luego hablaremos de ello. Y eso, de manera que cada lugar de ese universo se relaciona con todos y eso pues no es una red. Es decir, que lo opuesto a una mirabilidad, a las organizaciones o sociedades humanas sería una red. Vamos a hablar de la red. Y aquí hay que hacer una advertencia. Cuando hablamos de una red, fijaos que la palabra red no tiene nada que ver con las tecnologías. Los pescadores tienen una red. Y otra mucha gente ha hecho redes de otros tipos. Si uno lo ve con las nuevas tecnologías parece que... Ahora, parece que una red podría ser... Podéis pasar. Y además, como ya hemos dicho estos señores que han llegado tarde, que se metan, iban a pagar las cañas. Ahora ya soy los... Y ya pongo las patatas. Muy bien. Estábamos introduciendo el tema y hablábamos de que las organizaciones en red, uno puede asociarlas a nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, evidentemente, han incluido en que podamos hacer realidad una búsqueda de una organización humana diferente a las energías, a las pirámides. Pero la red no tiene por qué ser simplemente tecnología y virtualidad. Por ejemplo, ahí estamos aquí. Puede ser presencial. Claro. Presencial siempre será porque somos seres humanos, que nos vemos vital y que nos matanitas, y demás. O que nos unimos, porque de qué modo hay que verse. Lo que cambian las cosas es que, además, entre día y día de verse, además podemos estar conectados gracias a esas tecnologías. Luego hablaré con ellos malestar. Pero quiero advertir, por tanto, para evitar que pensemos que estamos hablando de que nos encerremos en casa, nos metan un chill y una antena en el cerebro y ya olvidarnos del mundo, ¿no? Vamos a hablar mucho de las tecnologías, porque son lo que supone el cambio igualitativo frente a siglos anteriores. Pero no significa que no vamos a entrar en casa. Así es que, veis, la presencia ya hecha. Y cuando toquemos el tema, pues lo tocaremos. Pero de momento, que quede ya la presencia. A continuación, tenéis ahí una lista, que como es larga y no merece la pena ahora por tiempo, no la voy a detallar mucho. Vamos a detallarnos en una primera parte del taller, y luego ya hablamos, hacemos un taller de corrupción, en esta primera parte, en el punto de partida y tal. Y luego ya hablaremos de distintos nuevos paradigmas que nos ayudan a entender las redes tal como se están construyendo hoy en día. Nuevos enfoques de cómo aproximarnos a las relaciones humanas frente a los enfoques tradicionales. Eso es lo que haremos a continuación. Y esto es la parte de este taller que vamos a ver. He dicho que el detalle, la cuestión del detalle, las veremos en otro taller que veremos a ver cuándo lo hacemos. ¿Pues amenazas a mí? Sí, amenazo, amenazo. Pues empezamos. Esta transparencia, que ha ido apareciendo poquito a poco, tiene importancia, porque aquí ya sitúan las nuevas tecnologías. Esta es una cuestión importante. ¿Por qué antes las organizaciones podían ser asamblearias cuando nacen? Y sin embargo luego han terminado burocratizándose con facilidad. ¿Qué es lo que tenemos nuevo para que un concepto basado en las personas, en las asambleas, en la capacidad de decisión, de deliberación, etcétera, de todos, no se burocratice? ¿Qué es lo que tenemos nuevo? O al menos ahí es donde tenemos puesto un poquito la esperanza hoy en día en que hay unas tecnologías que nos permiten a los seres humanos relacionarnos horizontalmente. Yo no solo veo a los amigos de mi barrio y de mi distrito, que hasta ahí sí podemos vernos y tal, sino que no necesito delegar en alguien para que se vea con los otros barrios, porque yo puedo comunicarme con ellos de otros barrios de Gaussi y de otros barrios de España, o del mundo. Puedo comunicarme con ellos horizontalmente. Entonces rompo el esquema vertical, porque yo puedo comunicar muy horizontalmente gracias a estas tecnologías. En otros tiempos no. Yo he estado leyendo estos días una revista de grupos artista que a mí me da impresión de que estaban todavía en el siglo XIX, donde están de acción a partir de la asamblea de su zona mandar personas a otras asambleas de otro nivel. Bueno, pues si hay que hacerlo, a lo mejor hay que hacerlo, pero es solo que se hacía en el siglo XIX. Y ahora no tengo por qué mandar a alguien a que hable por mí cuando yo pueda hablar en esa asamblea de otro nivel, porque tengo estas tecnologías que me permiten estar presente en la asamblea de donde iría con los cílios, ¿entendéis? Esto es lo que da un cambio sustancial, donde evitamos que alguien tenga bien representantes. Y que se haga cargo, se va, se mandan portavoces, etc., como está dentro del PINCN. Pero ya es un concepto diferente, porque cualquiera puede ir a donde haya que ir, si está cerca, pero si está lejos no tiene por qué ir. Puede comunicarse vía nuevas tecnologías. Entonces estas son las que están convirtiéndose en el motor de la creación de las animaciones distribuidas en el siglo XXI. No, por tanto, ya del siglo XIX y XXI, eso está ahí, con sus posibilidades. Y ahora hay nuevas posibilidades. Por ejemplo, si yo llamo por teléfono a un compañero para poner a favor con él, que estoy en presencial o en virtual. Ya se ha fastidiado, porque como el teléfono ya te ha sido 20, parece que estoy en virtual, no estoy viendo de cara a cara. Otra cosa es que la noción sea sincrónica, igual que si estuviéramos cada caja. Ya estamos a distancia. Ya es una tecnología, lo que pasa es que no es tan nuevo, ya es un poquito vieja. Ahí empezó todo, como el correo. El correo lo pasé si tardaba dos meses, y llegué a una carta no sé dónde, no me sirve, y es en cambio el correo electrónico el que me permite tracerlo instantáneamente. Esto es lo que quiero poner como adentro de lo novedoso. Vamos entonces a hablar del punto de partida, antecedentes históricos, y luego vamos a ver cómo hay una inmersión en estas tecnologías en tres niveles que nos ayudan a entender mejor esa realidad que estamos viviendo ahora. Vamos a empezar con el punto de partida. Para empezar, los medios técnicos. Os recuerdo que cuando hablamos de estas cosas no estamos diciendo que nos enterremos en casa, para que se recombina una información porque luego vamos a centrarnos en lo que es lo novedoso. Los medios técnicos. Porque los medios técnicos son lo que llamamos las TICs. Antiguamente se decían nuevas tecnologías, algo de antes de finales del siglo. Pero como si es uno de los, la palabra nueva pierde su capacidad de decir algo. Entonces, tecnologías de la información y la comunicación. Es como se ha quedado ya las TICs, de manera genérica. Y dentro de esas TICs, pues Internet, como la red que es el centro al torno al cual giran todos los demás. ¿De acuerdo? Si no existe el Internet, pues el teléfono está bien, pero se quedaría cojo. Claro, y el teléfono permite también entrar en Internet. Y ahora vamos a otro tema importante que ha sido una de las fuentes de cambiar todos los conceptos. hasta el comienzo de la informática. Hombre, había información, se manejaba, y hay arreglóricos también, y estas cosas. Pero la producción estaba centrada en los medios, los objetos materiales. Se producían coches, se producían motoras, se producían aparatos de todo tipo, azabas como aquí están usando, para el huerto y tal. Eso es lo que llamamos la sociedad del átomo. Y eso lo han hecho empresas, algo de la sociedad capitalista, empresas que han contratado a trabajadores y los honestos, como han dicho, o los trabajadores se han defendido y han conseguido algunas ventajas en su momento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que producimos información. Desde hace tiempo, la información se ha puesto no simplemente de moda, sino en el centro del objeto que producimos nosotros humanos. En estos momentos, la producción industrial la hacen un 15% de la población española. La construcción es otro 5% y el campo otro 5% escaso. Todos los demás estamos en los servicios. Un servicio donde el oficial de esos servicios es información. Pues bien, esto sería la primera cuestión que tenemos que plantearnos. Estamos hablando de una sociedad donde el objeto de la producción es la información. ¿Este sería todo? ¿Qué opináis? ¿Cómo? Ya te he dicho que el objetivo es crear información. Pero esto es todo. Ahí se queda la... Tú no contestes que ya se está en el pantalla. Es una gran estafa. O mejor dicho, como sorprendió... A ver, ¿quién me dice... Está chupado, ¿eh? ¿Quién me dice qué falta ahí? Se ve mucho la destina, pero no, no. El objeto, lo que producimos. La emoción. Estamos hablando de las tecnologías, de la información y del conocimiento. Es que, como forma de avería, siempre decimos la social información. Es una auténtica aberración. Lo que pasa es que se ha averiado y el más cómodo. La información, por sí sola, no sirve para nada si no genera conocimiento. Entonces, el objetivo fundamental es crear conocimiento de los seres humanos. Necesitamos crear conocimiento que es lo que nos interesa. A ver, hay una situación cívica o algo así, porque yo, el objeto de la producción, el conocimiento, yo no creo que en esta sociedad exista esa distinción, pero que es la venta, el conseguir flujo de vidas. Y así es como al día de la venta. Nosotros no estamos construyendo lo que ya lo es, luego lo... Pero la producción no es la producción de un pequeño grupo de personas, es la producción general. Estás diciendo lo importante. Porque hay un director y entonces... Muy importante lo que dice Ignacio, porque, efectivamente, en la sociedad capitalista, cualquier objetivo de la producción del patrón que contrata trabajadores son servicios. Pero no estamos hablando de eso, porque lo tienen, el objetivo de producción es en su casa a lo mejor la madera, o otras cosas, o regadores, o lo que sea. Cuando hablamos de la sociedad de la información y el conocimiento, el objetivo es crear información y esa información está al servicio de obtener conocimiento. Una cosa es que eso sea una empresa multinacional que se dedica a los servicios y está ahí independiente, buscará plusvalía, o sea, a costa del trabajo. Control. Pero otra cosa es que están haciendo una sociedad llamada a la transparencia que decía una sociedad nueva está naciendo. Los seres humanos ya podemos producir información y producir conocimiento sin tener que pasar por esas empresas. Esto es lo nuevo. ¿Se acuerda? Yo creo que le falta ir lo de la acción, porque la información y el conocimiento necesitan la acción. Digamos que el objeto último es la acción, porque si no ¿para qué sirve la información y el conocimiento no es para actuar? Y por otra parte, dándoles la vuelta, la acción es la que nos va a proporcionar precisamente el conocimiento. Es un poco el tema de las asambleas, es un poco el procedimiento de que se trabaja juntos y luego reflexiona pero sin acción desde luego. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el objetivo de la producción es eso, para que luego hagamos lo que sea. Cuando tú compras un coche es para hacer cosas. Cuando tú tienes un conocimiento es para hacer cosas, acciones, funcionales, pero el objetivo de lo que es la producción es ese. Por eso hablamos de la acción de un conocimiento y de conocimiento. Ahora, ¿cómo conseguir nueva información y el conocimiento? Pues a lo mejor a través de la acción. Pero distinguirlo ambas cosas. Estoy de acuerdo, pero distinguirlas es que es importante. Es que además esto nos conduce a algo que va a venir a continuación. ¿Cuál es la herramienta básica? Antes de pasar a la aula, ¿cuál sería la herramienta básica para obtener información y conocimiento? ¿La herramienta? ¿Y eso? Bueno, ¿están grabando? Al decir eso dicen las tecnologías, ¿no? Claro, el ordenador. ¿Estáis de acuerdo? No, no sé. Ignacio Duda. No sé cómo lo que es algo. Por eso, si lo decimos aquí y nos ayuda al frente todos. Eso es la cabeza. La cabeza. Fijaos, tenía razón Manuel y tenía razón Ignacio aunque lo tuviera en la cabeza. Hay una herramienta básica que son los ordenadores y al decir los ordenadores lo vamos a distinguir. Los elementos caídos en la crea de información son la información, vamos a decirlo de una manera de decirlo. Y luego además hay que transmitir la telemática. Y de alguna manera las tips son medios para producir información y para transmitirlo. Pero no basta porque el conocimiento luego lo crea en esas herramientas. El conocimiento lo crea el ser humano. Ahí viene el tema de la acción de la manera que sea. El ser humano. Y al decir el ser humano aquí hay una expresión muy importante. Su talento que no es su cerebro. Porque un cerebro sin motivación no crea nada. Su cerebro es su cuerpo. Si uno está desmotivado pues se queda a casa. Si hay que salir a la calle o hay que impulsar cualquier aspecto creativo hay que tener interés. Y aquí aparece algo que se ha dado a lo largo del curso muchas veces que es la famosa inteligencia emocional. Las empresas cuando entraron en la sociedad de la información y el conocimiento de las empresas descubrieron que les hacía falta la inteligencia emocional. Curioso. Hasta entonces no. En la sociedad además del átomo de los medios materiales no hacía falta. El trabajador llegaba y se ponía a trabajar y se ponía un poco tonto pues se echaba. Y si no pues se aceleraba a la máquina al ritmo y tenía que ir al ritmo de la máquina. Yo voy a decir algo que ya dije en una sesión anterior del taller que es un ejemplo que he puesto hace ya mucho. Es el ejemplo de Venus. Totalmente opuesto. En Venus que quizá hayáis visto todo cuando me cogen los romanos pues lo meten Bueno, pues sí. Bueno, pues esta es parte. Pues a Venus lo meten en un marco en la bodega con un remo junto a otro montón de reneros porque se convierte en un elemento de la producción de energía para mover el cuerpo. ¿Y cómo funcionaba ese modo de producción en un sistema de producción? Pues es muy sencillo. Había un gancho que si habéis visto la película estaba ahí sentado con un tambor así, una maza dando el ritmo a la que tenían que mover los regalos. ¿Y cuál era el elemento motivador? ¿Os acordáis? El colmillo. A otro gancho que había de ir con un latigo. El colmillo. Ese motivó a un miso. Al que no se movía el ritmo desde el tambor pues le daban un poquito así de toque con el latigo. Bien, ese método de producción era eficaz. Los romanos lo tuvieron muchos años y funcionaron. Pero la pregunta al llegar a ese punto es ¿podemos crear información y conocimiento con ese método? ¿Cinvalizamos un gancho con un latigo dentro de nosotros para que podamos estar motivos para crear conocimiento? Aquí es una diferencia muy importante con la sociedad del átomo. Es posible que a un modelo que está en una máquina y tal y cual un capatazo un poco duro le obligue a trabajar a armar ritmo porque aquí en cabo es la máquina la que produce esas cosas. Pero si yo tengo que crear con mi cerebro algo no me basta. No puedo estar atemorizado o no puedo estar pensando que alguien compite conmigo y me va a pisar de idea o se va a poder ir a mi jefe y va a el aducirse y no sé qué. La motivación puede ser económica. Si me pagan bien a lo mejor yo turro más y tal. Y esos problemas los tenía ya hace años la sociedad digamos capitalista. Las grandes empresas necesitaban buscar motivar a sus muchachos y el señor Goleman pues le escribió un libro que le han citado la inteligencia emocional. Pero claro no se encuentra así como así esa inteligencia emocional en una estructura jerárquica competitiva y demás. Y ha hablado de tras de eso y él sigue hablando de tras de eso. Han hecho muchos cursillos de inteligencia emocional con los directivos de las otras empresas y lo que encuentran ahora es que mucha gente se le suicida en algunos sitios porque está agobiadísima de tanto trabajar. Entonces cuando decimos el talento que es la herramienta básica y eso decimos cerebro más corazón estamos diciendo que en esa estructura jerárquica y piramidal es difícil encontrar esto. Es difícil la motivación la inteligencia emocional. Y aquí también tengo que contar una anécdota que me sucedió hace años porque había que dar un curso en una charla o en una conferencia ya virtual en los años 90 97 o 98 no me acuerdo y estaba basada en este título la inteligencia el trabajo en red necesita la inteligencia emocional. Esto es lo que aparentemente se deriva de esta idea que estamos ahora abarajando. Sin embargo cuando yo me puse a hablar de este tema o sea a pensarlo para la conferencia me di cuenta de que estaba de que también lo contrario era cierto. la inteligencia emocional no se puede desarrollar fácilmente en estrategias geográficas y demasiado rígidas. Necesita de algo más y entonces empecé a descubrir porque ya estábamos trabajando en red algunos compañeros descubrí que la inteligencia emocional se desarrollaba fácilmente cuando trabajábamos en red en empresas horizontales que esa palabra no existía en ese momento pero estábamos incluyendo ya estructuras diferentes de organización yo tenía una tecnología horizontal sin que esa palabra existiera y claro éramos muy motivados que era nuestra empresa y además cada uno en su casa nos comunicábamos con las tecnologías que había entonces y tal y yo podía presumir con grandes empresas de que no necesitábamos tener un lápiz que tal de nosotros y entonces cuando le cambié a la conferencia aquella le cambié no el título pero sí el enfoque y dije la inteligencia emocional necesita estructuras en red bueno pues quedémonos con las dos partes trabajar en red requiere la inteligencia emocional pero solo en estructuras en red es fácil que se desarrolle la inteligencia emocional esto es una idea que me parece muy interesante bien pues aquí ya tenemos un resumen de esta primera parte que hemos hecho estos elementos son los delante de la aparición de nuevas relaciones de producción y convivencia es la rosa producción y convivencia porque los ciudadanos ya empezamos a relacionarnos en red también a través de estructuras distribuidas que no son jerárquicas y que pueden ser yo matizo esa expresión de ahí pueden ser altamente significadas porque digo pueden ser siempre se dice el todo es mayor que las partes pero no es cierto si todos estamos trabajando en equipo de manera armoniosa y tal sí que es mayor que las partes pero si estamos peleando no es mayor que el resultado sino es menor porque al final soca unos con otros entonces digamos que pueden ser altamente ser eficaz si conseguimos de verdad una estructura cooperativa de colaboración y aquí es donde la inteligencia emocional es capaz de alcanzar sus máximas potencialidades esta sería la idea resumen de esta primera parte que estamos estableciendo entonces ahora ya vamos a desarrollar un poquito la relación mediante la red la palabra o la expresión no es caprichosa mediante la red porque luego hablaremos de las estructuras en red es horizontal multidireccional y distribuida la palabra horizontal es una palabra que se ha puesto de moda por oposición a vertical pero nuestras estructuras no son horizontal y no están en un plano sino que están en un universo de relaciones muy complejas a veces por tanto aceptemos la palabra horizontal como la expresión más típica pero realmente hay que hablar de que es multidireccional y es distribuida y luego meteremos la palabra multidimensional vamos a irla subiendo poco a poco es horizontal y aquí viene el aspecto más importante con la información fluyendo por todos lados ¿qué es lo que es antes de la estructura geográfica? que en principio lo que se crea es una pirámide y hombre la pirámide puede ir la información de arriba abajo pero en la práctica no es decir la cúpula de la pirámide se queda con la información que a su vez y solo baja la que le interese por lo cual genera estructura de poder de poderamiento pero si no poco sube los demás bien pues en el centro horizontal lo primero que tiene es que la información fluye por todos lados ¿y cómo puede fluir por todos lados? porque aparece una estructura de red donde la información puede ir por todos lados es otra cosa distinta a la pirámide es multidireccional porque va en todos los sentidos frente a esto del ritmo de la pirámide que sube pero no baja aquí va por todos lados y eso es lo que hay que potenciar que vaya por todos lados en todas las direcciones y sentidos esto propicia un nuevo tipo de organización no cerártica sino distribuida configurándose con una estructura multidimensional que favorece y exige otra revocación del desarrollo de la información emocional si nosotros intentásemos pensar cada uno vuestra experiencia intentásemos representar en un papel el esquema organizativo del 15M por ahí nos volvemos locos porque si bueno puede ir a asamblea de congarrado a asamblea del pilar a asamblea del distrito lo hacen a que no sé quién y lo hacen a que no sé cuántos y a su vez hay una comisión de no sé qué que están anglobando agentes de varios sitios si seguimos con esto malo que surge en Sol o en otros lugares de España tal y cual empezamos a volvernos locos de eso luego cuando hablamos del enfoque paradigma sistémico dentro de la de la sistémica una de las cosas que se expresa o que se propone para representar una realidad compleja es muchas vistas desde un punto de vista yo la veo así pero luego foco otro punto de vista y la veo de otra forma etcétera y todo eso me ayuda a entender la realidad que quiero describir pero en plano que es imposible al final nos mancharíamos de rayas y de cosas super fuestas y no hay cual pasaría como cuando se quiso ver la tierra que es redonda en un plano todos los problemas que tuvieron los geógrafos antiguos para enseñar la tierra en un plano bueno pues esto es algo así no es la tierra sino es una organización muy compleja multidimensional donde para poder entenderla haría falta vistas tuvimos haciendo una prueba hace unos meses en una pequeña organización donde estaba yo y salió el tema y al final terminamos para entendernos lo que éramos ya y era una pequeña reunión e hicimos varias vistas todas estas características dan forma a lo que empieza a llamarse la sociedad en red fijaos ahora que ya sí digo la sociedad en red estableciendo el uso de la red o el trabajo mediante la red y ahora decimos la sociedad en red ¿cuál es la diferencia? ahora lo comentaré un poquito más adelante que ya lo decimos de una manera más definitiva es la forma emergente que empieza a adoptar la sociedad de la información y la economía si las de la información y la economía siguiendo lo que planteaba antes Ignacio también están multinacionales en esa sociedad pero esa sociedad no es la suya las de la información y la economía están haciendo en paralelo están emergiendo a través de las personas internet no solo desde las multinacionales que no va a su globalización también las personas están haciendo sus cosas en red por ejemplo hace años ahora ya es un poquito un ejemplo paradigmático nace Linus ¿y cómo nace Linus? no nace de las multinacionales nace de mucha gente que se puede trabajar porque sí en red de todo el mundo después de Linus tenemos por ejemplo a otro nivel que no es informático que es la Wikipedia ahí es puro información y conocimiento donde está la Wikipedia ¿y cómo nace? no nace con esas multinacionales nace por el impulso emocional motivado de la gente que se pone a aportar procediendo entonces esa es la sociedad de información y conocimiento no la otra la otra es la antigua sociedad de átomo trasladada con sus esquemas jerárquicos a la sociedad de información y conocimiento distinguamos ambas cosas entonces para distinguir esa vamos a ver aquí este tema para estudiar el trabajo en red y el ciudadano en red es decir la sociedad de información y conocimiento se está plasmando de dos formas como ciudadanos en red estoy pensando por ejemplo en las redes sociales ahí no se está trabajando en las redes sociales hay un intercambio de información y de cosas más objetivo personal etcétera en general pero también hay actividad que tiene objetivos de producción de información y conocimientos imaginaos que 400 personas se ponen de acuerdo para formar un documento bueno pues no tiene por qué juntarse en la oficina para elaborar documentos cada uno hace en su casa cosa se comunica tal y cual y al final está el documento eso es trabajo en red luego hablaremos un poco más en el taller bueno pues la diferencia entre actuar mediante la red y usar las CIS que no olvidemos tratarnos lo mismo presencialmente nunca olvidemos esto pero como lo decimos los novedosos que lo que estamos describiendo lo decimos actuar mediante la red conduce a una actuación en red y con la diferencia pues que actuar mediante la red es usar las tecnologías actuar en red es que estamos creando organizaciones humanas distintas gracias a esas tecnologías si distinguamos lo que es el medio material las tecnologías o tecnológico distingamoslo de las formas organizativas que creamos los humanos esto es el importante distinguirlo porque estamos diciendo que ahora tenemos la esperanza de crear una sociedad distinta siempre ha habido el intento de cambiar la sociedad y generar una sociedad diferente pero no se ha conseguido y al final una buena parte de las organizaciones creadas han tenido burocraticadas a pesar de tener un arranque asambleario y repito lo que siempre digo en este momento la revolución soviética era todo el poder para los soviets y los soviets eran asambleas de fábricas o de plantesinas ¿y cómo termina aquello? y si queremos seguir en la historia cantidad de prácticas de este tipo encontraremos partidos burocratizados barricaciones burocratizadas jerárquicas y tal es ahora cuando puede ser que nace una esperanza de que rompamos esos esquemas porque las tecnologías nos permiten comunicarnos de manera digital además de las viejas de las viejas formas de relación que intentaban no ser burocráticas bueno pues esto distinguamos los medios tecnológicos de las organizaciones que creamos y por eso se habla desde hace ya algunos años de actuaciones en red y se habla de sociedad en red se habla de trabajo en red etc que es distinta conectativamente a la forma de trabajar y relacionarnos tradicionales de hecho esto fue curioso yo en que estuve en la asociación española del trabajo en el año 90 yo estoy hasta el 2002 o así y estábamos ya bueno hay gente de toda España y de Latinoamérica claro ya sí que no había lo que sentían no cabía que había lo que estábamos y no lo veíamos pero era muy difícil verse con gente de otros lados y entonces el trabajo en red nació de una forma espontánea la expresión tampoco la conocíamos alguien en todo me acuerdo a un compañero de Cataluña dijo pues oye que yo he oído no sé qué y hago el trabajo en red y una compañera que apareció y luego se marchó muy rápidamente definió ayer a la asociación española del trabajo y estaba preguntándonos qué era el teletrabajo introdujo una primera definición que sigue siendo valida es una forma nueva de organizar el trabajo es decir gracias a vamos a decir de una manera más amplia gracias a que disponemos de dos tallos distintos podemos organizar el trabajo de una manera distinta en vez de una granja jerárquica vertical la podemos hacer horizontal por tanto es distinta cualitativamente y en ello estamos ahora de hecho como como fruto de de esta discusión que tuvimos decidimos que cuando hacíamos actuar mediante la red que se hicieron los aspectos técnicos lo poníamos en minúsculos y cuando escribíamos trabajo en red o sociedad en recital lo poníamos todo en mayúsculas para destacar que era otra cosa que era algo ya propio de los humanos se puede poner como se quiera pero decidimos hacerlo así y esto requiere un importante esfuerzo de cambio cultural evidentemente estamos acostumbrados a una sociedad de miles de años que es de tipos jerárquicos y que además es muy cómodo que me mande hay gente todavía que te refiere que me mande porque es más cómodo yo hago y el que me diga lo que hay que hacer lo difícil es trabajar y también improvisar y ser creativos y tomar iniciativa y ser responsables eso que tiene que ver con inteligencia emocional hace falta un cambio cultural porque algunos a lo mejor lo estamos hablando ya pero hay muchos millones de personas que no lo han dado por tanto hace falta un importante esfuerzo de cambio cultural y esto nos lleva a la necesidad entre otras cosas de hacer talleres formativos además de otras cosas bueno pues aquí terminamos este primer empujón y si queréis hacernos un pequeño coloquio sobre el tema y luego seguimos a ver me ha parecido muy interesante cuando has comentado porque inteligencia emocional solo se puede desarrollar en estructuras que no sean jerárquicas en el caso de lo que está pasando con los chavales en nuestra escuela digo porque nosotros al menos la escuela que hemos elegido la motivación fundamental es porque trabaja en inteligencia emocional pero no es una estructura jerárquica hay un maestro que día que es un maestro compañero también es fundamental si queremos llegar a una sociedad que funcione de esa manera una sociedad horizontal que desde pequeñitos también es el sistema educativo que les está formando porque tenemos chavales que no tienen ninguna inteligencia emocional es el cambio cultural que habría que empezarlo desde ahí desde la escuela y además unido al trabajo en equipo claro es otra forma muy importante ese concepto de taller trabajo en equipo haciendo cosas y tal por proyectos por proyectos sería alguno de los aspectos en que habría que ponerse sobre ello empujar os habéis quedado es para la distinción la primera vez el cambio cultural y este año la he pedido necesita unas mínimas condiciones económicas cuando hay unas condiciones económicas ahora mismo tan duras tan difíciles en el cual estamos a veces en unas relaciones de subtercribercia es muy complicado dar ese salto cualitativo a las relaciones cuando el excedente para poder vivir todos está muy complicado el patrón si es que no no se veis la que te da la policía y ahora mismo te está sometiendo a la gente a unas condiciones muy difíciles entonces para tener ciertos valores culturales para tener ciertos valores sociales tienes que tener un mínimo acúmulo material y ahora mismo ya hace en Europa en España ese estado del bienestar que se apreve y es un mínimo el estado del medioestar porque nunca fue el bienestar entonces en esas condiciones de tanta precariedad de tanta violencia económica es muy complicado y es bien que eso va a ser un lazo como tú decías de los sóbidos efectivamente pues era una asamblea popular son los campesinos y los sóbidos se desarrolló de una eterna manera porque a lo mejor esa manera deforme que se desarrolló no tenía el caldo de cultivo que era un país pobre atrasado con un nivel cultural muy difícil con unas potencias occidentales que era la guerra civil hostiles en un solo país en el cual no había entonces a lo mejor es complicado de mí lo que me da un poco de pongo en duda que va a ser muy difícil esas condiciones económicas que te impiden para ir al museo dedicado y apreciar un cuadro pues si el estómago que yo vuelvo a ver las comidas es más complicado no es más definible lo que no quiere decir que te hago bien trabajador y que te tengo despedida en el caso de los condicionamientos pero ahora mismo yo veo que eso puede ser un hándicap para ver ese sorpaso en cualquier cantidad de cosas si no lo dirijáis a mí ya es por lo que os hacía y servíos todos yo creo que a ver los cambios culturales siempre son diferentes y da igual el momento en el que se esté porque tú dices que en un momento de crisis económica por ejemplo es muy difícil que se esté en disposición de hacer algún tipo de cambio cultural pero es que en un momento de de gran bonanza entre comillas de sociedad sin problemas y tal sin paro y sin no sé qué cosas ¿por qué la gente iba a estar más motivada a hacer un cambio cultural si resulta que parecería que todos viven bien o la gran mayoría vive bien están no contentos y tal así que yo creo que yo no lo ligaría a a una situación económica o sea no te digo que nunca se puede tener la gente de absoluta la bonanza lo que te digo es que para poder superar eso tienes que estar en un estado en el cual un ser de supervivencia ni de alienación absoluta después tienes que tener un mínimo de tiempo libre para poder estudiar reflexionar ir a pedidos formativos con esas más condiciones que están por ejemplo el engoltecimiento y no tengas tiempo libre de no poder formarte los condicionamientos que nos ponen evidentemente siempre hay que tender hacia el cambio cultural y hacia romper los esquemas en cualquier situación lo que yo quería es que ahora es muy difícil y que eso va a ser un lastre porque la verdad la voluntad de la historia no hay conquista ni hay mejora ni hay progreso sin lucha si me permitís solo la salud de ahí nunca lo voy a conseguir gracias ¿sabes? 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 no lo voy a hacer remodelador pero dan un día para la otra yo quería hacer una pregunta angélica y a Manuel que seguro que sale un poquito más por ejemplo el ejemplo de Corralito en Argentina que es un poco casi como nos encontramos ahora y con una oportunidad para relanzar ese tipo de relaciones en red estamos en un momento más crítico económicamente también es una oportunidad para crear cosas nuevas porque vosotros conocéis muchas más cosas particulares bueno yo tengo un ejemplo mucho más personal y existencial los momentos en que yo me he planteado un cambio en muchas áreas de mi vida no han sido precisamente cuando las circunstancias me lo permitían digamos los momentos de volanza ha sido precisamente el momento en el que estaba pasando hambre solamente comía arroz sin aceite en que no tenía trabajo en que sí tenía algunos amigos no tenía parejas ni nada y además estaba bien documentada exilada en un sitio que desconocía y ahí no me planteé seamos sensatos vas a sobrevivir primero no dije a la mierda yo lo que quiero es una vida de tal forma en tal dirección con todas las áreas de mi vida así ya sabes y el rector salió es decir ¿de dónde parte esa rebelión personal individual para realizar un cambio realmente cultural es decir la familia que construí no era la tradicional el trabajo que construí tampoco ¿de dónde parte todo eso? es decir y ahora como conjunto yo creo que hay algunos momentos en la historia que desconozco la ley y de por qué se dan en que de golpe nos sintonizamos todos en una especie de rebelión muy de adentro y buscamos el imposible y hay momentos en los que eso no se da en que estamos todos no sé si o no olvidar si me toca a mí la habla os voy a decir que tenéis los dos aspectos que habéis comentado no son opuestos creo que eso hay que ahora tenerlo presente es decir por una parte si estamos viviendo muy bien nos relajamos que es lo que decía antes algo has dicho tú que ha ocurrido con la generación que está ahora en la edad de los 40 que somos la generación que ha creído en los peces de colores ha creído que y nosotros como padres les hemos dado esa educación nada la universidad no te preocupes que luego sale es un trabajo y además un punto de trabajo pero tal y cual y les hemos hecho ordenado que ahora están muy frustrados todos ellos que en ese momento nos han revelado sin embargo ahora viene otra parte esa generación y las que han venido después son esas que se dice que son las más preparadas de la historia y son generaciones ilustradas y se están planteando cosas que antes no se hubieran planteado y eso tiene que ver con lo que dice con lo que dice también Rafa de que ahora cuando se confunda jugan ambas cosas generaciones que están ilustradas que pueden estar frustradas o que no tienen futuro y tienen necesidad de reaccionar pueden generar visiones diferentes y al mismo tiempo la dificultad que estamos viendo para que las tengan entonces eso es ahora real los jóvenes en el futuro que saltan el 15 bueno antes del 15 y tal y cual expresan eso mismo esa insatisfacción pero hay millones de jóvenes que no están ahí todavía y que cuesta es decir que eso configura una situación hoy en día que tenemos que tener en cuenta si queremos avanzar es muy fácil que esos jóvenes en el momento de día aparezcan solo y grandes manifestaciones pero el día a día del trabajo luego que ha venido después del verano muchos de esos jóvenes han desaparecido igual la fallección en cuanto a que haya bueno había de la manera que se quedan o tal pero es otra cosa entonces yo creo que hay que conjugar todos esos elementos de las tribunales actuales una generación ilustrada que yo ya creo que todos estamos aquí formamos parte de esa generación como de diversas generaciones que nos hemos ido juntando y que somos capaces de pensar en términos diferentes o sea pensar por ejemplo el momento grado del siglo XIX que cuando reaccionan porque está agobiado rompen las máquinas era una reacción brutal era el instinto de clase que se sentía entonces pero poco a poco se fue creando una conciencia de clase querían construir una sociedad diferente luego consiguieron nosotros estamos en una nueva situación de la historia que daba vuelta a otro nivel no es un círculo es una espiral y en esta espiral estamos otra vez fastidiados pero ya somos otras personas distintas de una sociedad distinta y estamos un poquito en esa situación distinta de clase la gente reacciona la gente reacciona pero construir esa conciencia de clase de algo más diferente que es lo que nos planteamos ahora en este taller y como momento de regresión eso no es tan fácil y va a costar tiempo entonces yo creo que tenemos que ser consciente de todos estos elementos que entran aquí para poder ser constructivos de verdad hacia donde empujamos ¿y vas a hablar también? Sí en definitiva lo que yo creo que hay que que está pasando que en una parte lo que estamos haciendo es tratar de construir alternativas alternativas que nos sirven ante situaciones que son diferentes a las que hace 25, 30, 40 años desde luego a través de la educación es básico es decir ahora mismo la educación es un proceso de explicación clarísimo del individuo yo diciendo la escuela pública pues desde luego no es la escuela pública también como está planteada es una manera es absolutamente una domesticación del individuo no no posibilita la capacidad crítica una creación crítica de la realidad y se admiten las cosas como si fueran como si fueran leyes continuadas y además con un actitud muy populista que no tiene nada que lo digo con construir otras alternativas diferentes porque muchas de las personas estamos aquí estamos sincronizadas o gente de Pratia que es otra cosa o de Japón etcétera porque queremos otro mundo diferente no nos gusta no estamos satisfechos no somos felices o nuestra inteligencia emocional no es felice de todo el mundo el problema que yo veo dentro de esto es un proceso de globalización la globalización y lo local y entonces en esa relación de lo global y lo local o sea vale está chocando muchas cosas porque claro yo en China que me están vendiendo un producto un obrero que trabaja a 14 horas pues es evidente está tan alegre que no tiene ninguna posibilidad además que de vez en cuando quemarse a la bonza o suicidarse o pegarse en la paliza con un señor policía aquí estamos en una muy buena situación yo creo no estamos en una situación de precariedad todavía se aguantan las posibilidades comparadas con otras situaciones claro pero desde luego no estamos en una situación de precariedad tenemos todavía tiempo como decía posibilidades si queremos y por otro lado no nos queda otra las nuevas generaciones están en una situación de ir hacia esa precariedad no nos queda otra que construir alternativas yo creo que toda esa gente de juventud su futuro de malestar lo vio muy claro se puso en movimiento antes de decir feo etcétera oye vamos a ponernos un porque seguiremos hablando para seguir porque si no me imagino que ya podría ser todo coloquio porque hay que seguir el taller hemos lanzado una serie de ideas interesantes y las vamos a seguir retomando ha pedido otra Rafa no 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 aunque antes le dije como tú ya has estado a otro lado y lo has repetido no que tienes el chaval que no te voy a saltar en cuanto a los talleres formativos yo pienso que se puede elaborar un montón de otros talleres en donde se puede hablar e integrar mucho más lo que es la inteligencia emocional dentro de un esquema un esquema nuevo de una psicología nueva y se podría detallar y hablar has dicho una cosa que está saliendo y en el taller este van a ser muchos más de este taller pueden salir muchos más talleres porque porque en el fondo son plantear las bases los fundamentos pero claro de aquí salen muchas ramas el tema de la legislación y se podría plantear por ejemplo de por qué la gente se mueve o no se mueve de acuerdo a las imágenes que tenga trazadora o no trazadora y de acuerdo a cómo realmente funcionamos en la televisión pues tomar nota yo no hemos hecho unos tan poquitos no hemos yo lo propuse en el taller anterior que a más gente si unos cuantos tomasen nota las ideas que van saliendo a lo mejor cuando lo hacemos de cabeza y esas ideas las podemos retomar en otro momento que van saliendo Gracias por ver el video.